Estamos Camino al Agro, hoy desde el norte del Valle del Cauca en Colombia. Estaremos visitando cultivos de papaya y mirando sus principales plagas y enfermedades. Asimismo, miraremos cómo controlarlas exitosamente con el manejo de agrobiológicos. Así que acompáñenos. El cultivo de la papaya tiene problemas fitosanitarios que requieren de un manejo especial con productos agrobiológicos y así lograr gran productividad y rentabilidad. Tradicionalmente, se han tratado las plagas y enfermedades solo con productos químicos que han conducido a la resistencia de estas, teniendo que aplicar grandes volúmenes de agroquímicos que hacen inviable el cultivo, causando un gran daño al ambiente y a la salud de las personas. El cultivo de la papaya, para asegurar un éxito en la producción, requiere de ciertas labores desde el inicio del cultivo que deben hacerse en cada etapa de desarrollo del cultivo, que nos garantice una buena producción con buenas calidades. Primero, hay que escoger un buen lote, buena zona, buena calidad de suelo, ojalá un franco arcilloso, franco arenoso, bien ubicado, con buenas calidades de agua, para el riego por goteo, porque es indispensable. Ya teniendo el lote, el sitio, el terreno, con todas estas condiciones ideales, es la preparación, debe ser una preparación de terreno muy buena, unas dos cinceladas, cruzadas, enseguida de la cincelada viene una rastrilla cruzada también, y una encamellonada o alzada de los surcos, donde va a quedar el árbol en sí. Enseguida, después de tener ya el lote preparado, hay que buscar unos drenajes, donde corran las aguas descorrentidas, los excesos de agua corran, y no nos causan encharcamiento dentro de los surcos. Ya teniendo el lote preparado, empezamos con la desinfección. La desinfección del sitio, después de haberlo demarcado, desinfectamos el sitio, y procedemos a echar el zaférmicorrisas y las enmiendas, que pueden ser yesoagrícola, fosforita, roca fosfórica, o cualquier fuente de fósforo. Se procede a sembrar con buen riego inicialmente, sin que cause encharcamiento, con la cinta, más o menos a cuatro dedos, de distancia del tallo, para que no nos vayan a encharcar el céspedón, donde viene la plantica de vivero. A partir de ahí, se empiezan a hacer unos tratamientos, cada ocho días, de soluciones de arranque, con fertilizantes, y unas protecciones al cuello de la raíz, con unos productos, que sean bactericidas y fungicidas, en este caso utilizamos el yodozafer y ese cuper. Y en las soluciones de arranque, utilizamos los microorganismos endófitos, como basis BP-150. Los microorganismos endófitos son microorganismos biocontroladores, es decir, que ayudan al control de plagas y enfermedades. Básicamente, son hongos, bacterias, que penetran por los ácidos vasculares de la planta, bien sea por aplicación a través de las hojas, o sea, por los estomas, bien sea a través de los estomas que hay en los tallos, o bien sea aplicados a través de la raíz. Estos microorganismos se distribuyen por los ácidos vasculares de la planta, emiten sustancias bioquímicas, especialmente metabolitos secundarios, que lo que hacen es que repelen el establecimiento de plagas y de enfermedades. Oígase bien, de plagas y de enfermedades. Pero hay una connotación muy importante, y es que al utilizar microorganismos endófitos, también vas a obtener un efecto adicional, que es el efecto de la biofertilización. Estos microorganismos, está demostrado, que ayudan a que la planta tenga un mejor consumo de nutrientes, porque capturan nitrógeno del ambiente, solubilizan nitrógeno en el suelo, fósforo en el suelo, calcio, y otros elementos vitales para la nutrición. Los productos que nosotros venimos manejando con base en microorganismos endófitos, son el BP-150, que básicamente son ácidos únicos y fúlbicos, enriquecidos con penicillium, más algunos nutrientes mayores y menores. Y en el caso del oasis, que es un M, es decir, es una gran cantidad de microorganismos, microorganismos que son habitantes naturales del suelo, que van a mejorar mucho la risobiología del suelo. De manera que este tema de los microorganismos endófitos, bien sea aplicados tanto al follaje como al suelo, nos van a permitir un excelente control, no solamente de enfermedades, sino también de plagas. Estos productos biológicos para mí trabajan igual todos, todos trabajan bien, sino de que hay que saberlos es preparar, saberlos disolver y saberlos aplicar. Los productos no son malos, sino que muchas veces uno comete los errores, nosotros cometemos los errores, no esto preparémoslo así, vacímoslo así, entonces ahí es donde los productos no nos van a ser efectivos. Pero si lo sabemos trabajar, como nos recomienda el ingeniero, ellos nos funcionan bien. Una labor muy importante es mantener el plato libre de malezas, lo más ancho posible. Enseguida a los 45 días, viene una labor que se llama de chupona. Cuando empieza la planta a emitir los botones florales, se hace una labor que se llama de chupona, que es quitar todos los brotecitos que salen en cada axila de la planta hasta donde llega la floración. Esa labor se empieza a hacer entre 45 y 50 días. En este tiempo hay que hacer aplicaciones preventivas para hongos fitopatógenos a nivel de follaje y suelo y aplicaciones con insecticidas para prevenir insectos, plaga. Ahí aprovechamos y utilizamos los microorganismos, aprovechamos y utilizamos los estratos de plantas, estratos minerales, como por ejemplo la alicina. La alicina nosotros la aplicamos desde el inicio de la siembra, los 8 días, para evitar que el áfido no nos vaya a causar mucha incidencia de virosis. Utilizamos el rutinal para control de ácaros, polical para control de ácaros y hongos, como variola. La idea es llevar hasta los 45 días, que se supone muy limpio el lote. De ahí para allá, a los 45 días, se empieza la evaluación de virosis, que debe ser un personal capacitado, que conozca bien una planta afectada por virus desde el inicio y nos la logre sacar a tiempo del lote y evitar la contaminación. A los de entre tres meses y medio y cuatro, hay una labor que es raleo, se llama maquiraleo porque es entresacar. En cada sila la planta nos da entre tres y cuatro flores. Entonces ya cuando ha cuajado, le quitamos y dejamos una sola fruta. Y en la planta hermafroita, que es alargada, tenemos entre una y dos frutas, pero saltoneada. O sea, en una sila dejamos una fruta, en la otra dejamos dos. Y así, en los dos tercios bajos de la planta. De ahí para arriba se deja una sola fruta para asegurar un buen tamaño. Ya muchos agricultores se han dado cuenta que el manejo solo con productos químicos no es viable. Las plagas y enfermedades en papaya han llegado a tal punto de resistencia en el que debe introducirse la microbiología para poder combatirlos. Y esta solución nos la ofrecen los insumos agrobiológicos que son inocuos para la salud humana. Yo tuve que recurrir a los biológicos porque la verdad no fui capaz con los agroquímicos, los fungicidas. Las enfermedades ya no fui capaz de manejarlas. Se manejaban con fungicidas, con agroquímicos, sino que productos ya muy fuertes. Y ya al último las enfermedades se van volviendo bastante resistentes. Entonces ya tanto el suelo se va acabando como la planta se va debilitando también. Ya el fungicida, por mejor que sea, no hace ningún efecto. Y fuera de que no le estamos aportando nada al suelo y la planta se va volviendo débil. Entonces la plaga entra con mayor facilidad. Yo di el cambio de los químicos a los biológicos cuando se me perdieron unos lotes de melón por enfermedades. Ya no fui capaz manejando el programa que traía. O sea, yo venía con un programa de fungicida al suelo, de insecticidas y no fui capaz. Empezamos a hacer un trabajo con la ayuda de Henry y otros ingenieros y empezamos a meternos en el cuento de los microorganismos. Y vimos los resultados, se fueron viendo en el melón, se vieron los resultados muy buenos. Ya pasamos del melón a lo que fue el proyecto del maracuyá también. El maracuyá es bastante susceptible a enfermedades y hasta el momento no se le han hecho ninguna aplicación de fungicidas. Se manejó con microorganismos tanto al suelo como en la aplicación foliar para control de plagas y enfermedades. Pues los resultados han sido notorios, por lo menos en el melón y en el maracuyá fueron notorios. Ya viendo que íbamos a tirar la papaya, por lo menos ese lote que venía de cuarta siembra de papaya, tercera, esta era la cuarta, pues nos arriesgamos a meternos la papaya, pero siguiendo con el mismo trabajo de los microorganismos. Pues los resultados se han visto. Es una papaya que ha venido no con los recursos suficientes de un grande agricultor, pero se ha hecho un manejo muy bueno al suelo. Entonces pienso que la planta, lo que le estamos metiendo al suelo de la microbiología, la planta está nutriendo mejor. En estos momentos, los dos problemas fitosanitarios más complicados en el cultivo de la papaya son los ácaros y la fitóptora en el suelo. Los productos agrobiológicos han demostrado sus bondades en el manejo de estos dos y su eficacia en el control para tener un desarrollo óptimo del cultivo y una fruta de calidad. Bueno, según lo que hemos visto, hay dos problemas graves que son los ácaros y los problemas de fitóptora en suelo. Vamos a ver los agricultores cómo tienen que manejar este problema con productos agrobiológicos. Básicamente lo primero es el terreno, un terreno bien drenado, una muy buena preparación con muy buenos drenajes e instalar un equipo de riego bueno que no tenga muchas fugas de agua, una cinta de riego nueva y unas plantas vigorosas que vengan de un vivero sano. Ahí empezamos con el éxito inicial, una desinfección antes de la siembra con unos productos a base de yodo como el yodozafer, un esecuper y de ahí para allá nos vamos manejando microorganismos como un tricoderma, tricodermas y unos microorganismos eficientes como es el oasis. Nos venimos manejando eso siquiera cada 15, 20 días a medida que va creciendo el cultivo para terminar haciendo aplicaciones al suelo cada 30 días. Henry, yo quisiera que insistiéramos con los agricultores que pierdan ese miedo al manejo de los productos agrobiológicos que definitivamente son la solución, con químicos no van a ser capaces de salir. Nosotros estamos tratando y nos ha ido bien porque hay agricultores que ya han ido perdiendo el miedo. De hecho, no hemos sacado los químicos de una por el miedo a los agricultores y la ventaja de estos agrobiológicos es que permiten la mezcla con insecticidas, ciertos fungicidas y fertilizantes. Entonces, a medida que ellos van cogiendo confianza al manejo agrobiológico vamos sacando paulatinamente ciertos agroquímicos. Los productos agrobiológicos no solo nos ofrecen la opción de una producción más limpia y sostenible, además son más económicos y rentables que los productos químicos. Pues en cuestiones de costos es más barato manejar con microorganismos, con biológicos. Porque estamos aportándole, aparte de que estamos combatiendo enfermedades, le estamos aportando cierta parte de nutrientes a la planta. La planta, de pronto el suelo tiene cierta cantidad de nutrientes, pero los químicos no se lo hacen viable a la planta. Los biológicos o microorganismos que llamamos nosotros se lo hacen viable. Entonces, los resultados se ven. Por lo menos esta es una papaya que se ha fertilizado muy poco, pero entonces de pronto en el suelo había algo que la planta lo podía asimilar. Entonces los biológicos se lo están haciendo viable a ella. Se está ganando por ambos lados. En cuestión de fertilización nos estamos ahorrando una plata. Y en cuestión de enfermedades también estamos ahorrando. El químico nos sale muy costoso porque es bastante costoso y hay que estar haciendo aplicaciones continuamente con el químico. Más de seguida si hay que ir subiendo más las dosis en cambio con los biológicos. Nos vamos rotando los biológicos y nos están trabajando bien. Y no se nos eleva tanto los costos. Hombre, yo pienso que hay que arrancar. Hay que empezar con los microorganismos, con la microbiología y pensar en los suelos. O sea, lo que le aportemos a la tierra, la tierra nos lo devuelve. Pero si seguimos con la mentalidad de acabar con el suelo, por eso en este momento los agricultores están buscando otras zonas. Porque las tierras en este momento las tenemos súper saturadas de enfermedades. Pero para la muestra de un botón yo invito a la gente a que empiecen y a que hagan el cambio. Zaffer tiene unos productos muy buenos que es prácticamente con la mayoría de productos que estamos trabajando aquí. Entonces los invito a que hagan el cambio. para toda clase de cultivos. Y qué mejor recuperar los suelos que podamos decir, podemos seguir trabajando en este suelo no uno ni dos años, sino cinco o diez años. No tenemos que irnos a buscar otros suelos a otro lado. Perder el miedo al manejo con productos agrobiológicos en el cultivo de la papaya trae como consecuencia cultivos más sanos, sostenibles y rentables. De paso estaremos propiciando un ambiente más sano y una fruta libre de pesticidas para los consumidores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!